Esto es el desierto fronterizo entre México y Estados Unidos. Por aquí cruzan cada año clandestinamente miles de personas provenientes de México, Centro y Suramérica que buscan mejorar sus condiciones de vida en el norte. Pero miles son también los detenidos por las fuerzas de seguridad y otros muchos mueren en el intento. Para prevenir este trágico desenlace, la Patrulla Fronteriza de Arizona acaba de iniciar su campaña para informar a los migrantes de los riesgos y peligros del desierto. El jefe de la Patrulla Fronteriza de Tucson explicó que desde hace 16 años, la campaña ha ido creciendo e involucrando a cada vez más individuos, organizaciones y consulados para prevenir las muertes en el desierto. El equipo de búsqueda, trauma y rescate, BORSTAR, hizo una demostración de cómo realizan rescates en terrenos difíciles de ingresar con vehículos por tierra y lo hacen con la ayuda de un helicóptero. Los agentes también enseñaron cómo funcionan las torres de rescate para que los migrantes puedan ser encontrados por un patrullero. Tenemos 22 torres aquí en el sector de Tucson y cuando un migrante encuentra esta torre aquí en el desierto y si necesita ayuda, puede empujar el botón aquí y hay un sonido chiquito, un beep, nada más que el migrante oiga. Pero la torre enseña un señal a la estación, al headquarters del sector aquí en Tucson y después de empujar este botón ya vienen los agentes para ayudar a la persona. La patrulla fronteriza de Arizona destacó que en este estado ha disminuido considerablemente el cruce de indocumentados, entre otras cosas por la vigilancia que tienen. Aquí en lo que va de año han sido detenidos algo más de 52.000 personas, mientras que en el sur de Texas la cifra se eleva a más de 97.000. Por otra parte, la patrulla informó que el año pasado perdieron la vida en el desierto 200 migrantes y en lo que va de 2014 han encontrado ya 51 cuerpos.